Esta es una verdadera historia de amor Que no te pase a ti Jasmine, la de siempre Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amigo estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiéndome mil caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Ponir el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba de ausencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían Cansados que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo No lo he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo, por eso cuando me abrazaba Me acordé de ti Me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a su ausencia No lo volvería a su ausencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Y sigo siendo la mejor Yo porque puedo No lo he inventado yo 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 Gracias.